Hola, hola, aquí estamos entrando ya a lo que es a las ruinas, a la famosa ruina de Copán, mire. Les voy a contar que estamos pagando un boleto de 130 lempiras. Tenemos derecho al museo, a las tumbas, a los túneles. Miren qué bonito. Miren qué bonito, aquí estamos en la ruina de Copán, miren. Compartan y suscríbanse y denle like a nuestros videos de Diálogo Catracho. Toquen la campanita para que les caigan nuestras notificaciones. Y pueden ser ustedes en los primeros en ver los videos que subimos día a día. Aquí va María José, María José para las ruinas. María José, vos vas para las ruinas, va María José. ¿Verdad María José? Hola, a Donaldo, está viendo a Donaldo. Entonces seguiremos, seguiremos. Vamos. Donde nos conduce este, este túnel. Aquí vean todos los Diálogo Catracho, todos los que nos andan acompañando aquí. Las familias y los amigos, pero casi todos son los Diálogo Catracho, la familia. Todos, todos, todos. Familia Locatracho. Se viene a la familia Locatracho, mire. Miren, ya salimos de él. Y yo no la camina de ella. No, ya no la mía, pero no me había fijado que tenía una mancha, entonces no me la quise poner. Como venía con unas cosas ahí, se manchó. No, él te va a caer ahí el agua. Sí, así quiere ir ella, se le va a caer. Mire, ve. ¿Qué? Mira, pepí, el colmena. ¿Qué? 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 No, 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 no. Mira, aquí les ando mostrando todo. Aquí andamos en las ruinas de Copán, mire. Mire. Escultura en redondo, dice, patio de la estructura 29, dice. este es este mire que está ahí de la foto mira pero aquí le falta su cabeza ponga la suya mejor que le ponga la mía dice este macho ponga de la suya mejor compa qué locura qué locura hasta la cabeza que le vamos a poner a ese miraje mire ya voy a ir arriba después no está solita nada pero su papá de su mamá me lo voy a decir esté aquí para uno saber más de lo que vayan lo que es todo tenemos que pagar un guía pero lastimosamente nosotros andamos con suficiente dinero pues para esto este y nos cobran 850 lempiras por un guía entonces no lo vamos a pagar entonces nosotros le vamos a andar mostrando aquí usted puede yo lo voy a enseñar lo que dice marcadores cabezas de guacamayas mire son estos que están aquí mire este si yo leo entonces dice en el transcurso dice de 300 años dice prácticamente un guía todo esto nos explicaría dice en el transcurso voy a dar un ejemplo en el transcurso de 300 años dice empezando dice con el primer dice tercer gobernante dice y guaxal guaxaclajú cuba caagüil algo así verdad yo le estoy leyendo como como más o menos puedo porque si yo solo es a que sexto grado entonces dice el campo de pelota dice copan fue reconstruido dice cuatro veces y se extendió hacia el norte sin embargo los marcadores siempre fueron las cabezas de guacamayas entonces algo así más o menos nos explicaría un guía pero claro me ha explicado todo bien dicho los nombres todo lo que leí ahí más o menos entonces usted si ya vino aquí pues recuerde y si no pues usted este conozca y pues disfrute también de nuestro pequeño paseo que estamos dando verdad con el ocatracho entonces aquí yo lo voy a estar mostrando yo le voy a estar haciendo varios vídeos para que usted vea todo lo que estamos haciendo aquí verdad entonces mire pájaro acuático y volutas estructura híjole 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 mire qué bonito mire qué bonito entonces usted disfrute ahí dice selección de obras dice escultórica dice a nuestro guía esto nuestro guía disculpe señor como dijo pero acá dice que esto era un ejemplo de lo que tenía en los golpes de pelotas esto es nada de lo que está explicando usted pero eso es que era para el marido tiene que ser el poncero jajajaja bueno entonces está bien seguimos 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 están jugando esto están jugando ahí mire incensario dice ahí bueno entonces vamos a seguir usted sólo comparta suscribirse y darle like a nuestros vídeos ya lo que ha hecho toque la campanita para que le caigan las notificaciones que lo que ha hecho estudió un nuevo vídeo a lo que ha hecho en las ruinas de copan se vino con toda la con toda la raza vamos con toda la familia la familia la familia y a mí de todos están ahí reunidas allá va mi hermana para arriba entonces vamos a ir al vamos a dar la vuelta para que vayamos así para arriba y ayer y va para allá entonces vienen todos mire de maría jose que llevatela en el lomo mira qué bonito déjenme decirle que yo nunca había venido de primera vez ya tiempos yo quería venir yo quería venir ya tiempos quería venirles a mostrar verdad lo que tenemos en nuestro honduras verdad nosotros los catrachos tenemos muy cosas bonitas en nuestro país disco marcador dice Sure cara todo lo que tiene mira esta piedra algo muy bonito entonces en nuestro país tenemos tenemos mucha belleza entonces pues ya día yo les quería venir a mostrar verdad, darles este contenido muy bonito de nuestro canal Dialogatracho para que ustedes puedan puedan conocer, puedan disfrutar de nuestro paseo que andamos dando miren está muy bonito bueno, hasta aquí les voy a dejar este video vamos a proseguir con otro con otro, perdón, hasta un próximo video bendiciones y cuídense mucho ya seguimos con otro, verdad